Orgulloso y melancólico, emprendemos la retirada, con un grillo en los ojos y una alegría desbordada. Pero acá, acá no estamos para despedida, con la memoria nos alcanza, el calendario pondrá en la primera y en once meses nos reencontrará, por ustedes, por nosotros, por lo que ya no están. Y cuando escuchen un bobo y un platillo, sus corazones se lo harán recordar. Artistas clandestinos, marionetas de John Momo, nacimos para alegrarlos, murgueros es lo que somos, amigos de esta noche, del blanco, del rojo y del negro, del carnaval que no es de nadie, y la alegría es de todos. Nuevamente aquí estaremos, al ritmo de la banda, porque si entra habrá otro febrero, otra patada descontento, por mil noches más por venir, porque ese, ese siempre fue nuestro sueño. No me digas que está aquí, que febrero llegó a sufrir, con sementes esperamos que se bruta bajo el brillo de la luna. No me digas que no hay otro corso por visitar, pero el mundo le alucina y que no vuelvo a retentar la esquina. Todo lo dirás, se va retirando este burlón, en un año volvemos derrotando ilusión, al ritmo de la banda, hasta se cierra el telón, esta historia de amor, será hasta pronto. Solo escucha, solo escucha, por favor, un segundo, esta canción. ¡También, no hay otro key, que febrero升! No muitos, gente, entonces, si entra, son todos los que se bruta. полa, se van durmán, así que se turban, así que se rompió esta nueva cosa. Y que vuelve la fiesta, se va retirando este burlón, pero, en un año volvemos derrotando ilusión, al ritmo de la banda, hasta se cierra el telón. Esta historia de amor Será hasta pronto ¿Y cómo no va a ser un hasta pronto? Si Camilo siempre nos da razones para volver Esta murga se despide, despide que no la olvide ¿Seguiremos escribiendo nuestra historia? Nuestra página mejor Entre ejemplos que marcan este sentido de pertenencia ¡Pronto, pronto, pronto nos volveremos a encontrar! Se van retinando este murgol A Núñez ya se marcha, se termina la función Llevamos sus aplausos muy dentro del corazón Esta historia de amor Será hasta pronto Que el tiempo vuela Que el carnaval corren en pena Que todo el mundo se frenara Que esta noche lo acabara Para que nadie se entice esta Hacer feliz con tanta fuerza Que el micro no volera Al anillo de colores Cargando mi emoción Resalda de las funciones Hacer feliz que el tiempo vuelva Porque te veo desde afuera Que el micro no volviendo a encontrar Que el micro no volviendo a contar Y me pide por favor Que esta arena sea ajena Un gran momento de un nuevo encuentro Esta murga se retira La ochenta era un año, pero soñando con regresar Tu espotirano, vicio, millonario Cuando esta lluvia de flechas Un nuevo que abranza, brincha, brincha una vez más Esto es un hasta luego Resonando este momento Sé que pronto volverás Tu espotirano, vicio, millonario Cuando esta lluvia de flechas Un nuevo que abranza, brincha, brincha, brincha una vez más Esto es un hasta luego Resonando este momento Sé que pronto volverás Los y pierdo' Esón, dic 늦o, encargas, brincha, 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 brincha y brincha. Y buenísimo agradecimiento Es un Coach que viene salto de la distancia Yo lo» en un deja lever, que viene tu cuerpo Las waves de su lugar Chavartiman a var. Así que, me siento muy bien, el camino de la vuelta, me desea feliz caminador de la camión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.